Ustedes dirán, bueno, ahí vemos un montón de cosas, mucho decorado, pero realmente cosas bonitas que se llevan. Hola Marisa, ¿cómo estás? Encantada de estar contigo, Mario. Yo encantada de recibirte para que nos hables un poquito de cuáles son las tendencias, qué es lo que se lleva, porque también perdemos la cabeza, hay que decorarla. Sí, perdemos la cabeza sin perder el sombrero. Total. Bueno, pues ahora que venimos recién llegadas de Feboda, sí que es verdad que en el atelier hay bastantes tendencias nuevas, con moños bajos, mucha tiara joya, mucho cinturón joya. Ahora la nueva novia quiere recuperar un poco los años 20, los años 30. Que me encanta, la verdad, que favorece, súper favorecedor. Son muy favorecedores, quizás más que los 50, aunque yo soy sincera, metiendo más a los 50 que a los años 20, que quizás parecen más ponibles, pero luego cuestan defenderlo, pero sí. Marisa, además, tú eres sombrerera, o sea, así diseñamos, pero hacemos los sombreros también, las bases, me refiero, de forma artesanal, sin tener que ir, coger una materia prima, por ejemplo, que luego vayamos a decorar, sino realmente lo vamos a hacer al gusto y a lo que favorece. Desde el tejido, a lo que quieran, desde la entretela de sombrería, que puede servirnos como base, a paja simplemente en fardos que viene, en ovillos, al material que queramos trabajar. Es fácil de trabajar porque realmente que tiene toda la pinta. De técnica, ¿no? Y de mucha práctica. Técnica, práctica y tener una buena o un buen sombrerero que te enseñe realmente. Al final son trucos. Marisa, hablamos de sombreros, tenemos aquí un montón, una exposición enorme, la vamos a ir viéndola, la vamos a ir incluso, si podemos, probando, pero me parece que también los hombres le dedican la importancia que tiene la cabeza, realmente son, yo casi diría que buenos clientes. Mi principal cliente son los caballeros, porque casi todo el mundo asocia que el sombrero va, por supuesto, siempre asociado a un momento único, inolvidable y normalmente agradable. Nunca nadie se pone un sombrero para algo que no vaya a disfrutar, o sea, te pones un sombrero para ir a una boda, te pones un sombrero para celebrar algo, para salir a la calle o simplemente para sentirte guapa, pero nunca va asociado a algo desagradable, digamos. Entonces, sí que es verdad que casi todo el mundo piensa que están adscritos a bodas bautizos comuniones y nos salimos de ese marco y realmente me gustaría dar a conocer a través de la sombrería, pues que, pues no, que los caballeros también se pueden sombrerear, si se puede decir esa expresión así maldita, y que, y que, y volver a, tanto de verano como de invierno, ¿eh? Pues además tenemos la posibilidad de un poco de coordinarlos según la temporada, también los materiales, usarlos, que esa parte también es súper interesante, les recomendamos que si tienen algún apunto, quieren preguntar, por supuesto que se acerquen hasta la telilla de Marisa, el Oleiro, y, bueno, y tener esa posibilidad de verlos. Vamos a ir viendo un poco la variedad que tenemos sobre la mesa. Vamos a empezar a hablar de pamelas, en donde vemos ese ala, mucho más ancha, como puede ser aquí, o las que tenemos aquí debajo, que tenemos también dos, donde el ala ancha también favorece. Pero ¿para qué ocasiones tal vez, Marisa? Hombre, para mediodía, seguro, para bodas y, bueno, también he hecho alguna para alguna madrina de bautismo, que ha querido ser un poco más protagonista, digamos, y sentirse más bella o más guapa. Y sí que es verdad que las alas anchas suelen favorecer bastante. Sí, es cierto, es que tiene que ir siempre en concordancia con la fisionomía de la señora, ¿vale? Porque no todas somos Kate Middleton. Que se aparte también es importante, que además creo que es una lucha que tienes, porque todo el mundo intenta parecerse lo más posible. Yo voy a ver, vamos a coger a alguno de los que están aquí, por ejemplo, este, que yo creo que está... Este es un Maxi Canotier, en paja. Está teñido de forma artesanal, en verdurado. Están amarrados. Están prendidos para que no se desplacen. Hombre, claro, evidentemente, esas cosas que hacemos aquí en la tele. Y ahí lo tenemos y donde favorece una barbaridad, la variedad de colores es súper amplia y donde a lo mejor, a ver... Realmente este sería para colocar de forma, bueno, por la decoración que tiene y el ala, sería para exhibir así, de forma plana o frontal. Siempre me gusta inclinarlo, ese toque canalla, que le digo siempre a mi clienta, de referencia a ceja derecha, pues... Ese toquito. Un poquito tirándose allí. Vemos las variedades de colores en donde vemos que tendemos la gama de los rosas. De ese más empolvado a un rosa más azul. Bueno, aparte del marsala que antes comentabas y demás, que se ha puesto de moda, el rosa, rosa nude, azul clean, que este verano ha sido también apoteósico, el bugambilla, que también ha sido un color... Me encanta ese color y favorece una barbaridad. Vuelve a ser color de temporada este otoño y ya luego pues vamos siempre a los magenta, rojo, fruto. O sea, ahora ya que es época otoñal, realmente tiramos o tendemos a tonos ya un poquito más oscuros. Además tenemos la posibilidad, si por ejemplo nosotros quisiéramos hacernos un sombrero de esta categoría y con estas características, si quisiéramos por ejemplo ponerle un broche con un poco, una joya que queramos tener en ese momento, ¿sería habría la posibilidad? Sería factible. De hecho, ese que estás sosteniendo tú en mi mano, en concreto lo tengo en mi atelier en alquiler. Realmente la persona puede venir, que es la innovación que tenemos, que es que las piezas puedes personalizarlas o darle un toque de pásico. Sí, a lo mejor llegas y resulta que te cuadra el ala de la pamela, pero no te termina de cuadrar el color de la flor. No hay problema, se cambia por la que la señora desee o le agrade. Además me parece que es genial eso de poderlos alquilar, creo que no son solamente los tocados o los sombreros, sino también tenemos la posibilidad de alquilar los bolsos joyas que los tenemos aquí delante. Bolsos joyas, cinturones que en esta ocasión no hemos traído y también estamos intentando recuperar el uso del guante, que el año pasado ya no fue bastante bien, aún a reticencias de mi fabricante, porque son 100% españoles, en concreto de Valencia, que me los envían y me los personalizan al diseño que queramos. Él tenía su cierta reticencia, yo creo que como todo el mundo que asocia Canaria a Carnaval, no asocia que aquí realmente la señora que quiere ir a un evento o a una boda o simplemente pasear en invierno con su guante corto, pues puede hacerlo con uno de antelina, quizás porque también piensan que en toda la isla hace 35 grados. Muchísimo color. Sí, entonces pues no, no es así. Además es súper elegante, es una prenda súper elegante, aquí las estamos viendo en negro y en blanco. Son muy bellos, los tenemos en muchísimos colores, esos en concreto fueron encargados por una boda indiana, la gente se casa como quiere. Claro. Y nos encanta la idea. Y yo creo que puedes encontrar todas las opciones y lo que pienses. La verdad que me parece ideal, después también vemos otro tipo de sombreros también diferentes. Esa es chistera. Es una chistera. Es una chistera que tú llevas... Sí, la mía es aún un pelín más alta que esa. Y esto es ceja derecha, meditana. Sí, ceja derecha, lo que pasa es que tiene como truco para que se fonde un poquito de relleno. Y la verdad que tal. Toda en todos los nudes, es más, el formato en el que yo lo monto es en media corona, que es como está realmente montado en el sombrero, para que cuando pase el evento, la señora pueda venir y decirme, bueno, pues ahora me apetece llevar la chistera con una simple cinta y la media corona la voy a utilizar para una noche que tenga una cena o... O para un tocado, a lo mejor que tengas otro evento que quieras ponerte. O me parece una idea fantástica. Me parece fundamental reutilizar la... Sí, porque si no te limitas, y de alguna manera a lo mejor dices tú, pues mira, pues no lo voy a hacer porque a lo mejor no le voy a sacar la rentabilidad que realmente tiene. Yo creo que al final, esto tiene que ser una experiencia, el venir al atelier y probarte y ajustarte a la pieza que realmente te va tu personalidad y a la que tú te ves cómoda y lo sabrías realmente acompañar bien. Y luego, pues eso, que le des utilidad, porque si no, un sombrero más metida en una sombrerera, que son ideales, pero que cuanto más tiempo estén vacías, mejor. Verdad, claro que sí, cuanto más productividad le saquemos, todavía muchísimo mejor. Vamos a seguir un poco hablando con la parte que nos va con la cabeza, que luego nos vamos a ir con otras de las piezas. A la hora de tocados, que podemos ver alguno por aquí o podemos verlos también por aquí, ¿cuál es la tendencia ahora, Marisa? Ahora es muchísimo, las tiaras joyas, las medias coronas joyas, muchísimo. En plan moños desenfadados, como antes veíais en la alfombra negra, Dini Style, o sea, realmente ahora lo que se lleva es como un peinado despeinado. Sí, que tiene un trabajo de loco. Y se llevan mucho también este tipo de piezas, medias coronas con velo, velo tipo francés, que es más ancho, más cómodo también para visionar, porque si no... Si tiene la red de sí, es muy unida. Sí, más ancha, sobre todo, porque si no, cuando lleguen las cinco de la tarde, posiblemente... Lo habrás quitado. Se acuerde de toda la familia mía al haberlo cosido, o la de la sombrerera, en concreto. Total. Y luego, pues, emplumadito siempre más para por la noche, ese tipo de tiaras joyas que en concreto... Está ideal, ¿eh? Sí, esas son de Swarovski completa, más de 35 horas. ¿Qué dices? Sí. Y es verdad por ti. Sí. Piedra por piedra, casi nada el trabajo. ¿Lo probamos? Tú lo puedes probar. A ver. Que da muy años 20. Realmente esta salió como pieza, joya y cierre de mi pasarela en Tenerife Moda. A ver si me sirve. Sí, sí, sí. Y realmente fue adaptada, sí. Puede ser inclusive adaptado a un cinturón joya, ¿vale? Pero bueno, yo la tengo como una de las piezas más extra. Solamente la alquilo, no la vendo. ¿Sí? Porque, sinceramente, es como una muestra del trabajo que, bueno, pues cuando alguien viene a mi atelier, ¿qué sabe usted hacer? Pues ven ese tipo de piezas como esta, la de flores de porcelana, que también se... de porcelana fría. Que está muy de moda, de nuevo. Que la estamos viendo aquí, que además podría servir, por ejemplo, para una invitada, pero también podría servir, por ejemplo, para una novia. Realmente es preciso y vemos que tiene las terminaciones de perlas, tiene nácar, tiene también un poco de cristal. De dorado, bronce, sí. Mezcado, plata y oro. Y luego tenemos otro formato en el que si la novia quiere ser más discreta o el acompañante... Que también a ver las aislas, como dice. Claro, no, aquí hay de todo. Pues tenemos el formato peinecillo, que realmente va montado de igual forma, pero... Vamos a subirlo un poquito para que se pueda ver. Que prefieras, ¿no? Lo que te sientas más cómodo y lo que realmente para ti... Esto se considera tiara, que es de oreja a oreja y ese pues es un peinecillo, como le llamáis aquí en Canarias. La verdad que me parecen una monada y que además podremos combinarlas incluso también a lo mejor... Para una cena. Si fuera una novia, ya que estamos viniendo de feboda, podría llevar la novia a lo mejor... La corona en la iglesia y luego en el convite... O llevar a lo mejor a las aislas también con algo de esto y la llevamos a esa combinación, ¿no? Eso me preguntabas en moda y te digo, esto está muy de moda impresionando lo que comentábamos antes a Kay Middleton, que es divina y que ella todo lo que se ponga y sobre todo porque se lo coloca el mejor sombrerero para mí del mundo que es Phyllis Tracy y siempre lleva unas bases invertidas. Normalmente vienen a mi atelier y vienen buscando. Sí que es verdad que son atrevidas. Hay que... Si me gustaría que te la probaras porque esta en concreto fue de una novia. Es de una clienta mía que muy gustosamente me la ha cedido para traerla y que tú la vieras. Ella en su boda exigió que fuera todo el mundo tocado y pensó y me caso yo y no le voy a decir a mis invitadas que vayan tocadas y yo no voy a ir. Sus zapatos eran de este tono de verde jade y luego ya se colocó realmente el tocado. ¿Qué dices? Realmente, bueno, no lo podemos colocar así pero si quieres para no ton aparatoso. ¿Que sería como aquí? Ahí. Realmente es una base invertida que se puede colocar de muchas formas, también así. Es súper favorecedora. Muy favorecedora. Y además puedes tener el tono pegado a la cara que también ayuda. Estamos a punto de terminar pero no me quiero despedirme sin hablar de los abanicos joyas que me parecen una pasada que los tenemos. Este, que realmente es fundamental y te digo, y es de práctico hasta decir basta. Sobre todo para novias y para cuando vamos a eventos en los cuales los bolsos como hemos visto son minúsculos, que no queda mucho espacio para guardar, pues bueno, es una forma de llevar tu abanico convertido en joya. Pues sí, la verdad que es una maravilla y la verdad que es una gozada poder contar contigo con unos diseños increíbles. Yo les recomiendo que si quieren, que si quieren conocer un poquito más que se acerquen a Loleiro y que sea ella la que les cuente. Y además allí es de lo más entretenido. También les digo, si ustedes tienen alguna pregunta, quieren saber algo y les da, pues a lo mejor un poco de apuro que no deberían de tenerlo, nos mandan un correo, nos llaman por teléfono a la tele y nosotros gustosamente nos ponemos en contacto con Marisa y se los hacemos llegar. Marisa, mil gracias. A ti. Nos vemos otro día. Encantada. Y a ustedes les digo, nos vamos a publicidad muy cortita en nada, estamos de vuelta. Chau. Chau.